Arremangado y sin vicios Sabes el viento, una escuadra está clavada También puede haber mandado de cristal o de lavada El verde para los vientos, en la copa mi mandado El rojo para mi apodo, las camellas a mi lado De rucanas para festejos, que se termina el mandado Hombre sencillo y humilde, de mirada penetrante Hombre formal y sincero, es un malto a toda madre De las buenas y en las malas, tiene un apoyo muy grande Hay altas, también hay vacas, pero no me sé ratar Siempre sales adelante, si eres un hombre formal Saludos pa'l 120, más bien pilas pa' trabajar El verde para los vientos, en la copa mi mandado El rojo para mi apodo, las camellas a mi lado De rucanas para festejos, que se termina el mandado Con porte de fresa y carros deportivos La borra más linda, la carga contigo Tienen brindadas por más caravanas Llega Granada, soja que la plaza Hay gente del Puma, hay gente del Guacho Y mi clave es el 20 A toda mi gente que se ponga pila Que va a ver pa'l y traiga las horritas También la banda y un grupo norteño para bailar Quiero que se estive todas las nevadas Llega la mala cerveza cutana Que yo se moto una buena botana para bajar Recuerda que al punto he estado de guerrero Me la rifaba como un buen guerrero Decido de negro, camuflaqueado Un buen soldado que ha sido el patrón Saludos pa'l guacho y toda la plebada A la letra B Pa' toda mi gente que se ponga pila Que va a ver pa'l y traiga las horritas También la banda y un grupo norteño para bailar Quiero que se estive todas las nevadas Carnavalas, cerveza y bucanas Que yo se moto una buena botana para bajar Carnavalas, cerveza y bucanas ¡Gracias!